Así es amigos, muy buenas tardes a todos, esperemos que se encuentren bien, aquí les habla el transmisor de este gran canal, que es Don Juan, son bromas ahí, el que transmite aquí los canales, son bromas, los canales, los videos, el locutor me decía la vez pasada a mi, los canales, los videos, si así es amigos, estamos muy emocionados, aquí ahí está Aura, ahí está la niña Flor, así es, muchas bendiciones para todos, acá estamos nosotros pelando unos mangos, ya que Don Juan nos dijo, me traje unos mangos, dice que este es el mango, como es, el hijo del mango Tommy, acá está, miren, el hijo del mango Tommy, dice, y este está madurito, está camagua, le decimos nosotros cuando está amarillo, este está puro verde, ajá, este está camagua también, ajá, ya está en camagua, entonces dijo Juan, yo traje unos mangos, dijo que es hijo del mango Tommy, pero quiero que preparemos una ensalada, dijo, dice que está llanto, este gran calor, este gran calor que hay, dan ganas de comer, dan ganas de comer, dan ganas de comer algo ácido, si, no pues dice, yo tengo ganas de comer mango con limón, esto es rico, si, es rico, es sabroso, si, por acá lo estamos picando nosotros, ya está, también duro, ya, si, que ese se sembró la pepita del mango Tommy, nació un palito y ahí creció, pero no es Tommy, y no, ya no salió Tommy, miren, ya no puede, es que va cambiando, digo, ajá, está más chica, ¿verdad? pero no tiene mal sabor, no, no, es bien agradable el mango ese, no, porque es mango, como va a tener más sabores, hay unos que salen diferentes de sabores, no, hay otros que salen muy dulces, no, ácidos, salen, qué bueno que es dulce, ajá, pero están también maduros, así es cierto, sí, pero esta calidad, y entonces dijo él, hagamos una ensalada, pues está bien, vas ahí, compramos limoncitos, ahí tenemos el tajín, la pepita, y van a ver ustedes cómo, aquí estoy yo, sí, ahí está el niño Francisco, sí, allá está Magalí sentada al lado, por allá está atrás, porque ya vio que estamos haciendo ensalada, ya se fue a sentar, ya se fue a sentar, ya se fue a sentar, ahí, ya va a pedir, ya, ahí está, se llama el estómago, ¿y qué le gusta comer la pepita? yo la voy a echar ahí, está bueno, hay que echarla, a mí me gusta, sí, a mí me des tiempa de lo que, el chico tampoco, ¿dónde nos vamos? ¿sabes por qué será? yo casi no, no lo vamos a terminar, no lo vamos a terminar, le gané, no le dije que duele, no lo vamos a de todo, entonces no vamos a comerlo todo, no comes todos los mangos, no pues, luego queda el estómago de la pepita, ah, ya, qué bueno, pues hay que comerlo sobre la carne, la carnaza de mango, sí, solo la carnaza de mango, está más, como les dijera yo, como que los dientes le topan a uno ahí, sí, en cambio eso no se le muerde, se va a tolperar, sí, sí, pues, bueno, lo voy a hacer por acá a ensalada, para todos, no, aparte, no, ¿cómo es que cuando uno mira el limón, este madurito ya huele más, ¿verdad Juan? el madurito sí, a mí así me gusta comerlo entre más, de tres puntos, este está de tres puntos ya, de tres puntos, porque de, y cambio de dos puntos, está puro, en su mero punto, para hacerlo bien ensalada, algunos que les gusta comer bien ácido, a mí así me gusta hacerlo con limoncito, está bueno, ajá, ¿sabes el cuchillo? ¿sabes güey? muy verde, muy ácido, ajá, qué bueno, mira lo que va saliendo ya, dos mangos, rinde va, como son grandes, ajá, sí, rinde, qué bueno, el primer, así es de los mero, ay Dios, sí, con dos, ¿para qué más? así no, mijo, yo sé los par, no, aquí es, ven, te le par de este lado, y de este lado, ahí lo partiste mal, mira, háganlo en cuatro, dos en capa, para que así, así suelte, ajá, calidad sale también, compartiste mal, ¿no es así? volver al partido, así mira, así ve, porque lo vamos a hacer con el destripador, ajá, chale ahí, nene, estripador, nene, sí, con el manchicador, sí, pero esperate, le vamos a echar este, le voy a echar de una vez, no, está sabroso, flor, ese mango, mire, ese manguito, está bien sabroso, el que está pelando, el que está pelando, en ensalada, los maduros, los que están más de, de tres puntos, los comes, para que no te siembren tus dientes, ajá, el otro está más maduro, con tajín, ahí mire, usted está bien madurito, los chiquitos no lo echan, acá está muy madurito, hay que comerlo aparte mejor, y ya se nubló mire y qué calor ya no quiere que la lluvia bueno que también eran los aguaceros de las chichas ya caeron le digo yo ya caeron y ya reventaron ya nacieron los animalitos ya pues ya reventaron y ni uno pudimos agarrar esos no se dejan que vuelan bien ajá le echale así mirame los huesales le echale aquí a modo de que todo bueno que lo vamos a revolver con la pinza si pues ahí está con esa flor ya salió bastante hasta que siente el olor del manguito ese como huele vaya ahí está maguita pidiendo ya apúrense dice ahí viene ahí viene ella es la patrona patrona magdalides ese vino porque diría la madre nunca me vienen a dar directo ya tenía que trabajar bien todavía están comiendo allá dijo la madre ella siempre va primero ay sí ella siempre va primero no pero se imaginan cuando uno es pequeñito así dice uno entonces uno busca donde está su mamá o donde los demás están haciendo algo sí ahí se refugia uno ahí se refugia uno porque dice uno hasta que no me van a ir a dar no se refugia uno ahí está miren ahora sí está duro no no pasa ahí está le hace agua a la boca así sin mentiras ¿y a usted? también, ya se me hace agua a la boca a todos entonces porque a mí también se me hizo agua a la boca Maguita más, yo porque se vino desde allá donde está la silla se vino Maguita con armonía sí, me imagino que a ella también a lo que no va Maguita ahí está ahí está ¿cuántos limones echamos ya? cuatro es que el jugo no tiene mucho limón el limón no tiene mucho jugo en la cola y a la bro le cuesta reírse echamosle el otro jugo echamosle el otro jugo que no tiene mucho limón no tiene mucho limón es que ya se me hizo agua a la boca ya debe ir de gran traste ya se me hizo grande traste por la agua trató ya vamos a revolver verdad porque debajo le quedó el jugo creo yo al limón este es como se burlan de mí cosa de reír no se burlan de mí va no 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 este lo dijo al revés ahora sí miren Juan hoy sí que bueno agarren todos los suscriptores agarren 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 que lujo no pues ahí está entonces vamos a voy a servir por acá debajo quedó todo maduro en estos platitos quedó muy guato ya que tenemos estos platitos son de granizadas pero como ya no ya no buscaron granizadas ya no vendimos verdad entonces ahora vamos a preparar vamos a preparar los platitos de mango de mango ajá ah sí pues son los platitos de granizadas ajá sí esos son sí pues bueno ahí su suerte de que me salió la petita jajaja sí maga vení maga maga que le es mango ahí viene el don que vende bolsitas de mango sí sí se le habló bolsitas de platillo ah es platillo este es platillo estos son platillos de mango platillos de mango ensalada un poco de carne así lo voy a echar ay no calor como es platillo ensalada o mango ensalada ensalada de mango eso eso jajaja pero usted me quiere conmigo otra vez ¿verdad? ahí van a ver ajajaja ahí siempre se cae sí se deslizan porque como están lisos bye aquel está vacío venga llénele si no van a decir a mí me dieron más poquito jajaja un bai uno dos tres cuatro y cinco y miren todavía quedó para otro platito entonces ahí están ahí quedaron los cinco platitos somos cinco ¿verdad? un platillo cada uno entonces pues gracias a don Juan que nos trajo esos mango ¿verdad? sí pues así es amigo yo también quería comer ensalada entonces nosotros con mucho gusto lo preparamos ya que hay un fuerte calor por acá sí así es amigo Dios me los bendiga me los cuide adiós así es que Dios me los bendiga y también ustedes por acá tienen un platillo bendiciones adiós adiós amigos adiós adiós adiós